Buenas tardes a todas y a todos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos les da la bienvenida a la presente audiencia pública sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. Me acompañan en la mesa la comisionada expresidenta Daina Shelton, así como el comisionado Rodrigo Escobar, el relator para Personas Privadas de la Libertad, además de la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abimerset. La audiencia fue solicitada por la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales, View Process of Law Foundation, Instituto de Defensa Legal, Centro de Investigación, Drogas y Derechos Humanos, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, el Instituto de Justicia Procesal Penal, la Fundación Construir, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Fundación Paz Ciudadana, Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Guatemala, el Instituto Terra, Trabajo y Ciudadanía, Conectas, Souda Paz, Justicia Global, Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad Cándido Méndez, el Instituto de Defensa de Derecho de Defensa, perdón por mi mala pronunciación, Instituto Dos Defensores de Derechos Humanos, Pastoral Carcelaria, Centro de Estudio para la Justicia y la Seguridad Ciudadana. Se ha incorporado a la audiencia la comisionada Rosa María Cortés, les damos la más bienvenida a la digna representación de las y los peticionarios. Tienen el uso de la palabra por un espacio de 30 minutos. Muy buenas tardes, honorables comisionados y comisionadas. Agradecemos la concesión de esta importante audiencia. Previamente les hemos entregado un informe que recoge la situación de la prisión preventiva en siete países de América Latina, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, que ha sido preparado por 20 organizaciones de la región que conformamos la red regional para la justicia previa al juicio en América Latina. Algunas de estas organizaciones no han podido estar presentes en esta tarta en razón de los contratiempos de la tormenta Sandy. Mi nombre es Leonora Arteaga y yo represento a la Fundación para el Debido Proceso y me acompañan en esta mesa Susana Saavedra de Fundación Construir de Bolivia, Lourdes Bascari del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS de Argentina, Heidi Cerneca y José Filo de la Red de Justicia Criminal de Brasil y también a mi lado Inazun de Justice Initiative de Open Society Foundation. El objetivo general de esta audiencia es el de denunciar una problemática regional que resulta cada vez más relevante para la defensa de los derechos de las personas sometidas a un proceso penal y es la sostenida y abusiva aplicación de la prisión preventiva que agrava las condiciones de las prisiones en todo el continente. En ese sentido saludamos la iniciativa anunciada por la Honorable Comisión de elaborar un informe temático especial sobre el tema de prisión preventiva y es precisamente lo que nos convoca en esta audiencia. El ánimo de aportar información sobre el tema. Precisamente sobre la base de investigaciones realizadas a nivel nacional por las organizaciones integrantes de la red hemos identificado algunos de los principales factores conducentes al uso abusivo de la prisión preventiva. En primer lugar, presentaremos los índices de prisión en los distintos países de la región, la duración de la misma y los criterios legales de su aplicación que no se adecuan a los estándares del sistema interamericano. Posteriormente nos concentraremos en dos problemáticas centrales en el agravamiento de la prisión preventiva. Uno es el impulso de políticas de seguridad y de contrarreforma procesal que promueven el aumento de las penas para minimizar los delitos descarcelables y la eliminación de los límites en la aplicación de la prisión preventiva, patrón notoriamente extendido en toda la región. Por otro lado, el impacto de la falta de independencia judicial en las decisiones sobre prisión preventiva que llevan a su aplicación casi automática. Luego nos centraremos en el impacto que la prisión preventiva tiene en grupos o poblaciones vulnerables, incluyendo a los pueblos indígenas, las mujeres y los niños y niñas adolescentes en conflicto con la ley penal. Finalmente, queremos dejar plasmado un problema estructural que cruza toda esta problemática y que impide seriamente el monitoreo del fenómeno de la situación de las personas privadas de libertad y nos referimos a las barreras en el acceso a la información pública. La producción, la periodicidad, la desagregación y la disponibilidad de datos y estadísticas sobre personas detenidas y aún más personas detenidas preventivamente es sumamente deficitario en toda la región. Esto obstaculiza el involucramiento de actores de la sociedad civil en el monitoreo del tema y limita notoriamente la capacidad de realizar ajustes en las políticas públicas carcelarias y en el adecuado funcionamiento de los sistemas de justicia. Le daré ahora la palabra a mi compañero José. Buenas tardes. Yo quiero saludar a la comisión y a la persona de su presidente. Bueno, jamás en la historia de Latinoamérica hemos tenido más presos profesores que hoy. Son casi medio millón de personas. Argentina, Perú y Bolivia tienen los más altos niveles de presos preventivos, sobrepasando el 50% de la población carcelaria. En Brasil, el 42,5% del total de la población penitenciaria está en prisión preventiva, mientras que en algunos estados llega a 70%. La sobrepopulación hoy es de más de 200.000 presos en todo el país. El plazo legal de la presión preventiva varía en cada país. La primera impresión es que los plazos son bastante amplios, tratándose de una medida coercitiva de carácter profesional. El plazo se fundamenta en el tiempo que se requiere para realizar una investigación del caso. Luego de la reforma procesal penal, en México, Chile y Argentina, este plazo es de dos años. En Bolivia, el plazo es más elevado, con 36 meses en total. En Perú, la situación varía de acuerdo a la complejidad del caso. En principio, no debe durar más de 99 meses. Sin embargo, para procesos complejos, el límite es de 18 meses y cabe la posibilidad de prolongar la presión preventiva por 18 meses más, es decir, hasta 36 meses como máximo. Finalmente, en Colombia, los términos máximos son de 180 días entre la imputación y el escrito de acusación y de 240 días entre la acusación y el juicio. En total, 420 días. Sobre los requisitos legales que se exigen para el otorgamiento de la presión preventiva, estos tienen variantes en los diferentes países. En países como México, la normativa establece que el juez debe aplicar de oficio la presión preventiva en los casos en que se imputan delitos que forman parte de un listado de delitos graves. A su vez, la medida cautelar se aplica en forma automática cuando el imputado tiene una sentencia o está siendo procesado por el delito doloso. En el caso de Perú, se requiere la concurrencia de tres presupuestos, elementos razonables de convicción para creer que existe un vínculo entre el imputado y el hecho delictivo, que la pena probable al imponerse supere a los cuatro años y que exista peligro de fuga o entorpecimiento del proceso. Al igual que en Perú, en Bolivia, Chile, Colombia y Argentina, se utiliza el peligro de fuga y la obstaculación del proceso como condiciones para otorgar la presión preventiva. En ese sentido, en Argentina, el peligro de fuga se reduce respecto a la pena en expectativa y la posibilidad de que se trate de una condena de cumplimiento efectivo. Eso quiere decir que si la pena asignada para el delito que se imputa a un procesado no parece permitir su ejecución en suspenso, la persona irá en prisión preventiva. En Chile y Colombia se utiliza además el criterio de que al liberar al imputado se puede incurrir en riesgo para la sociedad o la víctima, con lo cual, bajo estos supuestos, se preferirá la prisión preventiva. Como se ve, no todos los criterios son uniformes. Finalmente, sobre la aplicación de los criterios que sustentan la presión preventiva, existen formulaciones diferentes y, en muchos casos, la lectura equivocada por parte de los operadores del sistema de justicia. En el caso de Perú y Argentina, ocurre con frecuencia la interpretación del criterio de arraigo, sea este del domicilio, trabajo o asiento de familia. Reposa sobre consideraciones clasistas o tradicionales. Ocurre, por lo tanto, que se exige un título de propiedad, un contrato laboral o tener una familia en el sentido tradicional para poder acreditar el arraigo. En el caso de Bolivia, el criterio de reincidencia no solo atenta contra la presunción de inocencia, sino que, además, es mal utilizado. Por ejemplo, al tomarse en cuenta registros policiales como prueba de reincidencia. Otros criterios comunes son la actitud del imputado frente al daño y al proceso penal, la posible pena a imponerse y la gravedad del delito cometido. Y, además, en México prevalece el criterio de la existencia de procesos pendientes o condenas anteriores para otorgar a la presión preventiva. Ninguno de esos criterios puede ser aplicado de manera única, sino que debe complementarse con la revisión de otros criterios. En varios países, la gravedad de la pena y la falta de arraigo, entendido de manera uniforme, prevalecen para dictar la medida de presión preventiva, pese a que existe la obligación de sopesar todos los criterios y ajustarse a las definiciones legales. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, miembros y funcionarios de la Comisión. Yo me referiré a la relación entre la prisión preventiva y las políticas de seguridad o los procesos de contrarreforma y su impacto. El fenómeno del uso de la prisión preventiva está íntimamente ligado a la forma en que se gestiona el problema de la inseguridad en los distintos contextos locales. En los últimos años, es posible advertir que los países de la región tanto en el ámbito nacional como en el local, promueven en forma cíclica políticas que buscan aumentar el uso de la medida cautelar para dar respuestas a las demandas sociales de seguridad. Así, es habitual la promoción de reformas del Código Penal o del Código Procesal Penal que buscan aumentar el mínimo penal de determinados delitos para volverlos no excarcelables. Como resultado, consolidan sistemas penales que, con poca prueba y menospreciando las garantías individuales, aplican la prisión preventiva en forma automática en ciertos delitos. Estas iniciativas, muchas veces, son contrarreformas para revertir avances logrados en procesos de adecuación de la normativa procesal penal para establecer el modelo acusatorio y racionalizar el uso de la prisión preventiva. Se insiste con el paradigma de endurecer las leyes penales guardando una fe ciega en el encarcelamiento, lo que promueve violaciones de derechos humanos en el marco de la justicia penal. Respecto del sistema general, esto genera aumento de la población detenida tanto en cantidad de detenidos propiamente como en tasa de encarcelamiento, la sobrecarga a sistemas carcelarios ya superpoblados y el incremento de la violencia y el agravamiento de las condiciones de detención. En el contexto argentino, por ejemplo, entre los años 2007 y 2012 se aprobaron medidas que promueven el encarcelamiento preventivo en provincias como Tucumán, Buenos Aires, Santa Fe, Chubut o Mendoza. Estas iniciativas tienen un impacto profundo en el aumento de la población carcelaria, que en parte explican el paso de 30.000 personas detenidas en el país en el año 1997 a 60.000 personas privadas de libertad hoy. En México se amplía continuamente el catálogo de delitos no excarcelables, lo que se traduce en el aumento del uso de la prisión preventiva y de la tasa de encarcelamiento en general en mayores índices de asignamiento y en el agravamiento de las condiciones penitenciarias. Como dato ilustrativo, cabe señalar que en el Distrito Federal un total de alrededor de 42.000 personas se encuentran alojadas en un sistema que tiene capacidad para 22.000, lo que implica una sobrepoblación del 89%. A su vez, en Chile se puede advertir la promoción de iniciativas que buscaron objetidar los requisitos para la procedencia de la prisión preventiva como respuesta política frente a la inseguridad. La ley 20.253 del año 2008 dispone que frente a todo delito que implique una pena de más de cinco años, el imputado aparece como un peligro para la sociedad y sin que medien otros factores, la persona puede ser detenida en prisión preventiva. Además, en el marco de un fuerte incremento de índices de inseguridad ciudadana entre el 2005 y el 2006 en Bolivia, las respuestas, en lugar de avanzar en políticas de fortalecimiento del sistema judicial o de prevención del delito, fueron iniciativas legislativas que promovieron el uso de la prisión preventiva. Así, se avanzó en el incremento de las penas, la incorporación del criterio de reincidencia que limitó la aplicación de salidas alternativas a juicios y el uso indiscriminado de la prisión preventiva. Desde que entró en vigencia el sistema acusatorio, hubo más de 12 reformas centradas en el endurecimiento penal y en todos estos aspectos, lo que motivó que en el mes de diciembre del 2011, después de un año de entrada en vigencia la ley 007 referida al peligro de fuga, el índice de precios preventivos en Bolivia ascendió al 84%. Es decir, los ejemplos presentados resultan contrarios a lo precedente de la Comisión Interamericana, a los estándares internacionales de derechos humanos en relación a los presupuestos que justifican la prisión preventiva y demandan la necesidad de probar la relación del imputado con el hecho y la certeza de peligros procesales para justificar la medida cautelar. Desde una perspectiva de política criminal y de seguridad además, las políticas que apuestan al endurecimiento de la reacción punitiva no rinden cuenta de su fracaso y se justifican en que la fuerza para reprimir o conjurar el delito nunca es suficiente. Y como solución, se caen medidas que muestran tienen gravísimas consecuencias para los derechos de las personas privadas de libertad y que redundan en la erosión del debido proceso y el principio de inocencia. Se impacta así en el agravamiento además de las condiciones de detención, lo que se traduce en violaciones sistemáticas de derechos humanos para las personas detenidas. Cedo ahora la palabra a Susana Saavedra, de Bolivia. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Si bien se advierten avances considerables en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en reformas normativas e institucionales en varios países de la región, aún se mantienen brechas de exclusión y marginación de los pueblos indígenas porque sus prácticas culturales y saberes no se han integrado adecuadamente en el sistema penal y que en materia de prisión preventiva generan diversos problemas. Algunos países con amplia diversidad cultural y étnica, como Perú, Bolivia y Ecuador, han avanzado en materia de reconocimiento constitucional de la justicia indígena. Sin embargo, en la práctica procesal existe una falta de apropiación cultural respecto a las instituciones indígenas por parte de la Administración de Justicia Penal y esto se traduce en la falta de abogados defensores que adecúen sus servicios a las necesidades particulares lingüísticas y culturales de los pueblos indígenas. En la falta de consideración de las realidades culturales a la hora de evaluar aspectos como el arraigo, al igual que cuando se dispone la prisión preventiva previa al juicio o medidas alternativas. Inexistencia de criterios específicos para el pago de fianzas o para demostrar un empleo, que tomen en cuenta la organización y la forma de vida indígenas. A nivel normativo, falta cumplir con compatibilizar las disposiciones previstas en el Código Procesal Penal con las prácticas de la justicia comunal y en países cuyos ordenamientos constitucionales avanzaron en la incorporación de preceptos que reconocen y respetan los sistemas de administración de justicia de los pueblos indígenas. Más adelante, a través de la normativa específica, han limitado o restringido el ejercicio de estos derechos. Tal es el caso de Bolivia, donde la ley de deslinde jurisdiccional, en su artículo 10, excluye del campo de la jurisdicción indígena el conocimiento de causas penales. Y también mencionar la ley 007, que ha modificado un precepto que facultaba a los jueces de instrucción a abstenerse de conocer causas penales cuando habían sido vistas por las autoridades indígenas, aspecto que genera situaciones de doble juzgamiento. Muchas gracias. Buenas tardes. Pido disculpas, pero hablaré en inglés para no dificultar el trabajo de los traductores con mi mezcla de portuguesa y español, o sea, de mi portanol. En addition to indigenous people, el reporte producido por la región también trata de otras poblaciones vulnerables, incluyendo la cuestión de mujeres, jóvenes y adolescentes. Pre-trial prison y en general tienen distintas implicaciones para hombres y mujeres. Sin duda, las instituciones, judicial y las prácticas no saben ni consideran esta diferencia de los impactos en mujeres, y, por lo tanto, sus necesidades son incipes. Historicamente, estas instituciones y normas han sido desarrolladas por hombres y por hombres. En los varios países de la región, los problemas principales se refiere cuando discutimos las mujeres en detención. Porque las mujeres son una pequeña parte de esta población de la población, sus derechos son constantemente violados, como son de sus hijos, siendo la mayoría de las mujeres en detención son las mujeres y, por lo tanto, solo responsables por la care de sus hijos. En addition, por este mismo motivo, hay más pobres femeninas de prisión, que significa que las mujeres son often relocados a far greater distancia de sus hijos y de sus hijos, y, por lo tanto, que las visitas más difíciles y, por lo tanto, imposible. En varios países, no hay even estadísticas separadas por la género en relación a pretrial detención. Where there are específicos normas o policies, they generally are restricted a la cuestión de lactación en la pregnancy, still ignoring other specificities of gender. In Argentina, seven articles exist in the penal code, but they only refer to the need for separate prison facilities and the need to have only women guards in direct contact with female inmates. In Chile, Paraguay, and Uruguay, the only specific penal policies are related to women as mothers. Maternity decisions are made on vacancies and prison conditions instead of what is best for the child and the woman. Medical assistance, especially gynecological and obstetric, is often inexistent. When discussing pretrial prison, Argentina, for example, shows 58% of the women in prison are still pretrial, and the vast majority are first-time offenders accused of nonviolent crimes and invulnerable sociocultural situations due to family responsibilities and extreme poverty. In Peru, this number rises to 61% when considering the population of women in prison. The vast majority of women are in prison for drug-related crimes. In Argentina, approximately 70% of women are held for drug-related crimes. In Peru, 63.5% and in Brazil, 62%. Changes in drug laws have been responsible for rapid increases in the female prison population in the region. In some countries, the numbers have gone from 6% to 11% of the prison population in a few years. In Brazil, in seven years, the female prison population grew 300%, reaching the current population of 34,000. Children and adolescents in conflict with the law. International norms dictate that children should be detained only when absolutely necessary. Unfortunately, the growing discourse about adolescents in conflict with the law focuses on criminalization and condemnation and targets especially those in situations of poverty and exclusion. even when referred to as social or educational measures for youth, the hard reality is detention and the overall desire in the region seems to be for higher sentences or educational measures at younger ages. The Bolivian government is working on a law to reduce the minimum age of responsibility from 16 to 14. Bills are consistently produced by members of Congress in Brazil proposing to reduce the minimum age for imprisonment, which would be a significant step backwards because Brazil has an extremely progressive law defending children and adolescents. Adolescents when detained should be in separate facilities. Despite this, in Bolivia, for example, there is only one facility for youth, which means that the majority of youth are held in adult detention centers. And it's important to note that according to official data, the population of children and adolescents in conflict with the law in Bolivia has increased by 60% from 2010 to 2011. Despite expectations that detention should be the last response to infractions, in Brazil, 52% of the adolescent population in detention is held for property crimes, in Bolivia, 31%, and in Peru, the situation is no different with the majority of youth being held for property crimes. Thank you. Como un último punto de los factores identificados que impactan la prisión preventiva, tenemos las decisiones de prisión preventiva que adoptan jueces en el marco de intensas presiones por diversos sectores en América Latina. Realmente, en cuanto a prisión preventiva, los índices de criminalidad, la débil capacidad de respuesta de la administración de justicia, la frágil confianza de la ciudadanía en el sistema penal, son factores que a lo largo de América Latina inciden sobre jueces y fiscales para que estos opten por esta medida casi de forma automática. A su vez, en muchos casos son los propios jueces los que fomentan posiciones restrictivas sobre la libertad de las personas durante los procesos penales. Por su parte, el Poder Judicial que debiese dotar a los jueces de las condiciones para resistir estas injerencias, la mayoría de países no ha adoptado ningún tipo de política encaminada a proteger a los jueces y por el contrario, sus órganos de control disciplinario actúan en forma eleccionadora contra jueces y fiscales que no aplican la prisión preventiva aun cuando sus resoluciones se ciñen a la legalidad y a los estándares interamericanos. Entre las injerencias que más destacan están los medios de comunicación los cuales muchas veces realizan un tratamiento jurídico erróneo de los casos cuando los difunden de tal manera que la opinión pública entiende que no dictar prisión preventiva es sinónimo de impunidad. Lo más grave es que en la mayoría de casos estas afirmaciones periodísticas reproducen la información que emana de las mismas instituciones estatales. aquí resulta ejemplificante el caso de la Procuraduría General de México que tiene por política el presentar a los detenidos sin especificar que estos aún gozan de la garantía de presunción de inocencia. Otra injerencia importante se refiere a las declaraciones públicas de autoridades de los otros poderes del Estado que cuestionan criterios judiciales de aplicación de la prisión preventiva aun cuando en un caso concreto el juez se haya basado en el derecho y en ocasiones estas declaraciones públicas dan lugar al establecimiento o a la modificación de políticas judiciales explícitas o no que afectan el juicio de los juzgadores en relación con la prisión preventiva. Por ejemplo en el contexto argentino frente a los casos de mayor connotación pública distintos actores políticos suelen afirmar que la responsabilidad es de los jueces garantistas. Hoy en algunos casos esto ha derivado en reformas procesales. En Brasil existe un caso muy conocido denominado Nardoni es un importante ejemplo del rol fundamental de la prensa en la determinación de la prisión preventiva. En este caso el propio juez reconoció el clamor público y la divulgación en los medios de comunicación como un criterio para adoptar una decisión de prisión preventiva. Por su parte estas debilidades de jueces que ceden a estas presiones resultan favorecidas o potenciadas por deficiencias institucionales del poder judicial particularmente destacan dos mecanismos uno los procesos disciplinarios a partir de decisiones judiciales sobre prisión preventiva y dos los instructivos o directrices que emanan del propio poder judicial o en algunos casos de los ministerios públicos que pretenden dirigir el accionar de los operadores de justicia en este tema. En este respecto resulta ejemplificante en Bolivia en marzo de este año la Fiscalía del Distrito de La Paz emitió una resolución que contiene un instructivo en el cual se dice que se debe procesar a los jueces y fiscales citotextual que no envíen a la cárcel a los delincuentes reincidentes. En cuanto a los procesos disciplinarios en Perú en Argentina y en Brasil existen numerosos casos de jueces que han sido a quienes se les ha sometido a un proceso disciplinario a partir de haber dictado prisiones preventivas de acuerdo con la legislación nacional. Gracias. Ahora daré paso a la parte final del petitorio a cargo de INAZUM. En relación con las peticiones solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Relatoría de Personas Privadas de Libertad un que considere elaborar o que en su caso promueva y apoya al Consejo Permanente de la OEA en la elaboración de unos principios fundamentales y reglas básicas sobre el uso de prisión preventiva en las Américas. La petición 2 que el informe temático sobre la prisión preventiva que actualmente coordina la Relatoría se amplían los estándardes sobre prisión preventiva especialmente en relación con pueblos indígenas y mujeres. La petición 3 que la comisión recomienda a los estados de la región. Primero, en relación con la producción de datos, utilizar unos nuevos indicadores para la prisión preventiva y no sólo el porcentaje entre los presos preventivos y el total población penitenciaria. Estos indicadores deberían ser el número de detenidos desagregados según la situación procesal de cada uno. El índice de personas en prisión preventiva por cada 100.000 habitantes. El número de personas en prisión preventiva desagregado por tipo de delito, por sexo, etnicidad, discapacidad, edad, nacionalidad, en cada establecimiento del sistema penitenciario. Y para ver la duración que mis colegas ya mencionaron que determinar la duración de la prisión preventiva en las Américas es un enorme reto. Es necesario establecer indicadores de duración de prisión preventiva incluyendo el número de personas que se quedan en prisión preventiva más allá de los términos legales establecidos. Tenemos casos en la región en México en Chiapas en Guerrero donde hay personas indígenas que se quedaron 11, 13, 14 años en prisión preventiva. Un otro indicador es el uso de medidas cautelares personales. ¿En qué medida se utiliza la prisión preventiva y no se utilizan las otras medidas alternativas que están previstas en la legislación de cada país? Y finalmente las tasas de efectividad de las medidas alternativas a la presión preventiva. ¿Cómo se cumplen cuando se utilizan? ¿Cómo se cumplen las medidas alternativas si las personas comparecen? También le sugerimos, le pedimos a la Comisión recomendar a los estados que establecen en base de estos indicadores unos objetivos medibles para la racionalización del uso de prisión preventiva en la región y comprometerse a su cumplimiento. Documentar y analizar el impacto del uso de la prisión preventiva sobre los sistemas penitenciarios y tomar medidas urgentes, así como analizar el impacto real del uso excesivo de la prisión preventiva sobre el fenómeno de delincuencia. Tenemos una serie de sugerencias sobre la aplicación de prácticas innovadoras. Hay prácticas relacionadas con servicios previos al juicio que ya tienen éxito en uno de los países y también prácticas innovadoras relacionadas con la revisión de la duración de prisión preventiva e introducción de revisiones periódicas bajo control judicial de la duración de prisión preventiva. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición para responder a la pregunta. magnífica presentación les felicitamos por la misma y agradecemos que se hayan servido a ser visible más visible los problemas y desafíos derivados del uso de la prisión preventiva en las Américas y así como la información que por escrito se sirvieron proporcionar que es de gran importancia para la comisión le cedería el uso de la palabra al comisionado Rodrigo Escobar relator sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en primer lugar agradecer a las organizaciones que han elaborado este estudio y que han realizado esta presentación por el gran esfuerzo realizado que indudablemente está orientado a dar un aporte para resolver uno de los más grandes problemas que tiene la región en materia penal y en materia penitenciaria realmente el problema más grave que tiene la región es el uso abusivo excesivo y arbitrario de la detención preventiva por esa razón la relatoria para personas privadas de la libertad ha identificado este problema como uno de los como uno de los problemas más graves de la región al lado del hacinamiento y la sobre población carcelaria y la ineficiencia y la falta de condiciones dignas de las cárceles se ha identificado este problema que indudablemente contribuye y es la causa del hacinamiento y de la sobrepoblación carcelaria entonces por eso quiero hacer un reconocimiento especial felicitarlos por este informe y expresarles que para nosotros va a ser una fuente muy importante para el informe que a su vez estamos elaborando y para el esfuerzo de contribuir a establecer unos mejores estándares en esa materia en realidad frente a este estudio tan completo son pocas las preguntas que cabría formular encuentro que se hace una identificación adecuada de los factores que generan el uso abusivo de la detención preventiva en primer lugar yo diría la la falta de sensibilidad pero también la falta de una buena formación y capacitación de los jueces en donde lejos de considerar la detención preventiva como una medida excepcionalísima la consideran como la regla general entonces lo propio de nuestros operadores de justicia es considerar que la detención preventiva es un instrumento que debe usarse como regla general cuando realmente tiene un carácter excepcionalísimo entonces en alguna medida está ligada pues a una falta de preparación y formación y capacitación adecuada por parte de los jueces también lo que otro factor es la política criminal de los estados en donde no consideran la prisión como la última gracia sino que la consideran un instrumento para hacer frente a los problemas de seguridad ciudadana y es allí en donde tenemos un grave problema el otro problema es la falta de independencia judicial e incluso la justicia mediática los jueces en sus decisiones se orientan y se preocupan más en lo que digan los medios que en administrar objetiva y rectamente la justicia en una visita que hicimos a Argentina lo reconocía así la propia corte suprema de justicia en donde veían que ese era un fenómeno común que los jueces se sentían intimidados ante los medios y preferían administrar una justicia mediática que una justicia basada en derecho con estos breves comentarios porque el tiempo no da para extendernos en el tema quisiera hacer dos preguntas uno de los factores que también pueden incidir en el uso abusivo y excesivo de la detención preventiva es la ineficiencia y la inoperatividad de la justicia con la secuela de la morosidad la morosidad judicial les quería preguntar si han tenido en cuenta este factor en el estudio que han realizado y qué influencia puede tener y la segunda pregunta es si han identificado en los estados que han estudiado buenas prácticas en relación con la detención preventiva buenas prácticas a nivel de legislación a nivel de jurisprudencia o a nivel de la aplicación que hacen los jueces de esta figura jurídica muchas gracias gracias comisionado si ciertamente también para vincularme a esta última pregunta formulada por el comisionado rodrigo escobar es lo que yo pediría si nos pudieran ampliar quizás no necesariamente en este momento pero si en su oportunidad nos pudieran brindar mayor información acerca de las buenas prácticas que ustedes identifican que puedan existir o de esas prácticas innovadoras que al final de la exposición se mencionaba y que o alguna medida que ustedes identificaran que fuese conveniente incorporar para asegurar que en materia del uso de la detención preventiva se adecue en los diversos países a los estándares internacionales igualmente también consultaría si tuviesen información si algunas instituciones del ombudsman o defensorías públicas han hecho suyo la defensa de las personas que en determinado momento son sujetas de abusos en sus derechos por esta medida les consultaría la comisionada dania chelten thank you my colleagues have asked about good practices I'm going to ask about other bad practices as you said at the outset this problem is arising in part in the context of expanding security problems within the hemisphere and there are two different terms that have come up in the hearing one is preventive detention the other is preventive imprisonment and I'm wondering if you have looked beyond the imprisonment context to other forms of preventive detention in particular the removal of people out of the imprisonment context to involuntary and indefinite commitment in mental institutions which is a huge abusive problem in some areas if you want to keep your statistics in prisons down you just put them in the mental institutions instead so I'm wondering if you have looked into that issue and I did hear one mention of something I'd like more information on and that's Araigo the practice of Araigo and also in the nature of really bad practices I'm wondering if you've seen any correlation between the rise of preventive detention and the rise of extrajudicial killings in any of the countries that you've looked at and there was also a mention of the fact that there is no segregation in some of the countries of juvenile detainees from adults do you have any good practices I will come to good practices now of the segregation that's required under article 5.3 of detainees from convicted persons thanks comisional la secretaria ejecutiva perdón la comisionada Rosa María Ortiz también me sumo a los agradecimientos y felicitaciones por el trabajo y el aporte que están dando para el informe que preparará la comisión me gustaría nada más compartir algunos pensamientos en relación a estos temas y como comunicadora que soy me interesa mucho el rol que tienen los medios en este fenómeno que corroen hasta la independencia de los jueces y a pesar de que un alto porcentaje ni llegan muchas veces a los jueces y pienso sobre todo en adolescentes que muchas veces pasan por estas medidas y salen porque tienen un límite de tiempo y no llegaron nunca a verse con un juez en relación al manejo de la información de los medios que tienen un problema porque se basan siempre en una misma fuente de información que es la policial y no cumple en su rol profesional de periodista de buscar la diversidad de las fuentes de manera a que la población esté informada de una manera veraz y con múltiples fuentes pero ahí también creo que el estado puede hacer algo de manera a proporcionar o a tener los datos la información que no sea solamente la policial de manera que los medios puedan informar un poco con mayor veracidad pero no sé si además de los famosos códigos de conducta para los medios creo que se pueden identificar otras medidas que puedan ayudar a que no solo se dependa de los medios sino también de la información que provee el estado o las instituciones del estado con relación a los posibles mecanismos de control se mencionó la revisión periódica de la medida pero estaba pensando si no podríamos también pensar en mecanismos como el que existe para el control de la tortura en las comisarías o lugares donde se pueden producir torturas quizás también podemos pensar en mecanismos de control sobre estas medidas con relación a adolescentes escuché pero no he visto mucha información y evidentemente que es un tema gigantesco para la población adolescente y que también aquí se mezcla y tiene que ver con el tipo de información que se produce desde la policía que da la sensación de que los adolescentes son más peligrosos o producen más crímenes que los adultos y por lo tanto se desarrolla toda esta demanda de reducir la responsabilidad o de aumentar las penas en relación a cómo afecta a las mujeres la prisión preventiva es importante hacer ver que aparte de la afectación a la persona mujer está también a la familia a los hijos que sufren por esta distancia por esta separación y la importancia de que tengan las mujeres medidas sustitutivas a la privación de libertad pensando también en el interés superior de los niños que serían afectados cuando no es estrictamente necesaria esa separación o esa internación y por último me gustaría también comentar si es que ustedes tienen algún estudio o si podrían o estarían interesados en ver cuál es el efecto de esta medida de prisión preventiva en el fenómeno de la delincuencia y en el fenómeno de la seguridad no sólo como causa sino como efecto ¿cómo impacta? ¿mejoró? ¿empeoró? ¿qué pasó? Gracias Gracias Comisionada como se habrán percatado ha despertado muchas inquietudes y preguntas y deseos de obtener mayor información del magnífico trabajo y presentación que nos han aportado el comisionado Rodrigo Escobar requiere retirarse para atender otra audiencia en este momento sobre el tema hemos rebasado el tiempo de la asignado a la presente audiencia pública yo les pediría su comprensión en cuanto a que sólo les otorguemos tres minutos pero en el entendido de que estaremos muy deseosos de recibir por escrito la información complementaria que desean formular muchas gracias brevemente me referiré a dos temas uno el impacto o la relación que tiene la morosidad o el retardo judicial respecto del incremento de prisiones preventivas y dos el rol de los medios de comunicación primero existe una relación importantísima entre el retardo y el aumento de prisiones preventivas y es que precisamente porque no existe un digamos no hay un mensaje claro a través de los medios de comunicación y de la ciudadanía de que un proceso penal va a tener un pronto desenlace es que la prisión preventiva se identifica como la única respuesta del sistema penal y en ese sentido los jueces se sienten presionados de mantener a la persona privada de libertad desde un primer momento sabiendo que esta es la única respuesta que habrá y en ese sentido es que la prisión preventiva se ve como una pena anticipada segundo los medios de comunicación en efecto como ya lo apuntábamos en nuestro informe reproducen en gran medida la información o la falta de información de las propias instituciones estatales en ese sentido hay un enorme vacío de políticas efectivas de comunicación por parte de los poderes judiciales dirigidas tanto a los medios de comunicación como a la ciudadanía en general que den una información clara y adecuada a los estándares internacionales y que respeten la presunción de inocencia una breve referencia respecto a buenas prácticas o malas prácticas sin perjuicio de que les trajamos llegar información más precisa sobre políticas públicas consolidadas que puedan identificarse como buenas prácticas si nos resulta necesario llamar la atención de la comisión sobre la existencia de malas prácticas hay lo que se identifica como algo frecuente en las regiones que países para bajar los índices de prisión preventiva flexibilizan las garantías judiciales y procesales y dan justicia de mala calidad con el establecimiento de juicios abreviados o de juicios sumarios en donde las personas pasan de ser presos preventivos a presos con condenas pero sin haberse visto favorecidos por las condiciones mínimas para que ese juicio pueda considerarse válido y eso nos parece que es importante que la comisión lo identifique como un paso a no dar en ese sentido nuevamente muchas gracias y nuestro mayor reconocimiento por su valiosa aportación tomamos nota de las peticiones que han formulado a la comisión que serán ponderadas en su momento por el pleno y también tengan la seguridad que estaremos muy deseosos de obtener la información complementaria que nos sirvan proporcionar y la comisión estará seguirá monitoreando el tema de uso o abuso de la prisión preventiva en las américas y en lo muy próximamente esperamos tener el resultado a través de un informe sobre el particular gracias de un informe y que huelos de un informe en la la Gracias.